Bueno, pues buenos días, bienvenidos al canal. Vamos con la comprita de semanal, que espero que sea más que semanal porque me he gastado bastante más de lo que tenía estipulado gastarme porque no tenía nada en la nevera y bueno, me faltaban un montón de cosas. Me he gastado al final bastante y ya os digo que espero que me dure bastante más de una semana. Por lo menos, vamos, mínimo 15 días o más. Voy a ver cómo me lo organizo porque mirad, el precio total de la compra han sido, lo pongo por aquí, no sé si está enfocada bien, 88 con 31, ¿vale? Estuvo bastante porque son 100 euros semanal. Claro. Bueno, haré lo que pueda. Os voy a ir enseñando, bueno, los productos porque mi hija está aquí que creo que me va a ayudar a guardar un poquito, a abrir la nevera para irlo guardando, la compra y los precios, pues no sé si los voy a poder dejar por la pantalla porque ya os digo que cambié de móvil y me cuesta bastante editar y, bueno, que casi no puedo editar con él, entonces, bueno. Vale, os voy a enseñar la compra. Por aquí he comprado, bueno, pues esta mezcla de lechuga que pone vital, que lleva rúcula con lombarda, creo que es lechuga roja, brote de espinaca y escarola rizada. Son 150 gramos y nos pone que es fuente de vitamina C y alto contenido en ácido fólico, ¿vale? Esto de las verduras, de la fondo de las verduras. Yo te he dicho en vez del vídeo. No, no importa. Yo estoy acostumbrada a hacerlo así. Vale, para desayunos he cogido galletitas de estas que valen muy baratitas. He cogido dos paquetes, el otro saldrá por ahí, entran 250 gramos y son de estas que son un estilo al principio. Estás acostumbrada, pero ahora ni puedes editarlo. No, por eso, bueno, que si no se puede, eso a las galletas. Por favor, velo colocando y así avanzamos. Vale, unas natillas, bueno, natillas no, perdón, mousse de chocolate que entran cuatro de su marca de Il Carrefour. Vale, voy a enseñar primero la guasa. Bueno, por aquí me sale, mirad, el otro paquetito de galletas de marca Simply. La verdad que no salen mal, entra bastante cantidad. Y bueno, pues están bien. Una pechuga de pavo cocida que entran 200 gramos. Eso a los embutidos, por favor. Un paquetito de salchichón extra que entran, bueno, pues cuatro paquetitos individuales de 60 gramos. Vale, un paquetito de chorizo extra también, creo que igual, cuatro por 60 gramos. Eso, bueno, pues para el tema de sobre todo eso de media mañana, meriendas y tal, ¿vale? Unas galletitas, uff, galletas. Unas natillas con galletas de marca Carrefour, ¿vale? Entran cuatro unidades por 125 gramos. Avanza porque si no lo avanzamos a guardar, por favor. Ya lo sé. Vale, un paquetito de pan de molde, me he traído solo uno. A ver cuánto nos dura. Este sí que nos va a durar solo una semana. Son 26 rebanadas porque lo utilizamos para sándwiches y tostadas, con lo cual, por más que lo queramos estirar, pues más de una semana no nos va a durar. Pero bueno, ahí está. Eso ahí encima del corazón. Bueno, ahí vale, sale. Vale, un paquetito que hemos repetido con estos choco rice, que son estilo choco crispy. Se entra bastante, son 500 gramos para los desayunos. Vale, por aquí me sale carne, un paquetito de carne picada mixta de vacuno y cerdo, ¿vale? Que son, sale el kilo a 7,60, son 3,80. ¿Nevera congelador? Eso, sí, ponlo de momento. Ese deja al ir fuera y ahora te digo, ahí va la fruta, déjalo donde los he mutido mismo. Porque ahí va la fruta. Y bueno, por aquí he cogido un caprichito para mis hijos, que son estos pollitos de Nesquik, que entran 4 unidades por 26 gramos. Uno ya se lo ha comido la pequeña. ¿Qué es lo que hacemos? Se les ha encaprichado y al final, bueno, es un poquito caro, porque se valen los 4 o 2 euros a la 50 por, 0,50 por bollo, pero bueno. Era un capricho y bueno, pues ya está. Vale, hemos cogido estos filetitos de merluza para hacerlos yo aquí luego el rebozado, que son 400 gramos y bueno, están bastante blanquitos. Yo creo que esto no está muy bien. ¿El congelador? Sí, es el congelador. ¿Uno, dos o tres? Al uno. Un paquetito de huevos, de 12 unidades. Esto me parece que valían 12 euros. De la talla M, ¿vale? Esto, a ver, porque va arriba, pone en un lado el tomate, no, en el del medio, en el del medio, pon uno encima de otro del tomate y lo pones ahí de momento, porque eso hay que colocarlo en su lugar, pero ahora no nos va a dar tiempo, ¿vale? Vale, lo de las frutas y las verduras según te lo de, pues ya lo abres y lo pones en el cajón de las frutas y verduras, ¿vale? Si puedes. Es que estamos encima casi sin tiempo y nos tenemos que organizar para ayudarnos, porque si no, si no avanzamos. Un paquete de medio kilo que se nos ha abierto de zanahorias, ¿vale? Es el ya, si quieres, bueno, como quieras, pues lo sacas o lo dejas ahí. ¿Lo sacas? ¿Te estoy oliendo raro? Sácalo, sácalo del paquete, del cajón de la verdura, es un paquete directamente. Unas patatitas que hemos cogido así sueltas, cuatro así medianitas, pues por si hacemos tortilla o algún guisito. Vale, por aquí me sale un paquete del paiz palomero para cuando se les antoje así alguna bolsita, en vez de coger tanto guarerío que sea gusanitos y esto y lo otro que se lo hemos comprado, pues eso, el paiz palomero, que de lo malo malo más sano y la verdad que cunde para hacer un montón de veces las palomitas. Un chorizo dulce de la marca Simple, que este lo utilizan mis hijos sobre todo para últimamente para comérselo así en crudo, les gusta mucho. Se los voy a comer ahora. Vale, un paquetito de macarrones de la marca Gallo, que entra medio kilo, estaba en oferta un euro, este lo pongo yo por aquí porque estoy aquí. Vale, me sale por aquí, bueno, ahora me sale lo de higiene. Bueno, hemos cogido este champú porque estamos cogiéndolo sin marca, pero fijaos los pelos como los tenemos, nos deja muy mal el pelo, muy reseco, muy feo, la verdad, sinceramente. Entonces, bueno, vamos a ver si con uno de estos, pues nos lo arregla un poquito, ¿vale? Hemos cogido este aceite extraordinario de L'Oreal El Vive, que es un champú nutritivo con aceite de marula y camellia y pone para pelo seco, así que esperemos que, bueno, pues nos lo mejor un poco que lo tenemos, ya os digo, bueno, no hace falta que os lo diga, ya lo veis. Y para mi hijo este, el HS2 en 1, que es clásico, que igual, para que, bueno, sea un poquito más tal. Vale, aceites, he cogido este de girasol, que ya me quedaba muy poquito, de su marca Carrefour, de un litro. Un vinagre que se me había terminado, nosotros normalmente estamos cogiendo ya este de manzana, que nos gusta bastante. Vale, de carnes, déjalo ahí para el final, porque eso hay que abrirlo. Vale, y un paquetito de bananas, que las tenían a 1,45, hemos cogido, bueno, pues para tener algo de fruta, creo que entran como 8 o algo así, toma eso, la fruta sale al lado, ¿vale? Ya. Vale, mandalinas son las que tenían en oferta, ¿vale? Las hemos encontrado hoy, estaban a 0,90. ¿No abres de su bolsa? O así, o las abres de la bolsa, es que las verduras no las ha abierto de la bolsa, ¿no? Eso hay que abrirlo todo en la bolsa y dejarlo todo sin bolsa. No me fío de las librerías, por eso está con la bolsa. Vale, bueno, pues eso déjalo igual, no pasa nada. Yo luego lo recoloco. Vale, mandarinas, como os digo, que las hemos encontrado hoy a 0,99 en oferta, ¿vale? Y hemos cogido, pues casi un kilo, 800 gramos, creo que han sido 8 mandarinas, toma las mandarinas, déjalas ahí todas porque hay que llevar el champú y todo, no falta que lo saques porque si no, no nos da tiempo para que me ayudes a colocar. Unas peritas de conferencia, estas están caras, ¿eh? A 2,45 el kilo, hemos cogido 1, 2, 3, 6 unidades, pues por tener un poco de variedad de fruta, entonces hemos cogido ananas, mandarinas y las peras de conferencia. A ver, dejadme un segundito porque voy a ir colocando, porque mi hija está sacando las cosas de la bolsa y a mí no me da tiempo. Siga, siga. Y es que estamos, como os digo, casi sin tiempo y no nos podemos tampoco andar parando a nada. ¿Por qué sin tiempo? Pues porque hay mucho que hacer, yo tengo que luego ir a sitio también, no me da tiempo. Vale, aceite de oliva, como está carísimo, creo que en la última compra ya lo viste, es cojo estos pequeñitos, nada más que para lo más necesario. Porque es que vamos, esto es una barbaridad. 500 mililitros, este creo que pequeño me ha costado 5, casi 6 euros. O sea que vamos, ya os digo, cojo para lo más necesario y se tapaco así. Porque es que, madre mía, claro. El dinero que te cuesta el aceite ya vamos, no tiene nombre. Vale, en fin, vale. Para mis hijos también les he cogido otro paquetito de estos de mojopicón, que ya lo visteis cuando os enseñé la despensa, les gusta muchísimo, nos cunde bastante, porque hacemos un paquetito de patatas o una poquita de patatas, echamos un par de cucharaditas, lo removemos y nos quedan las patatas con mojopicón muy ricas. Es un paquete de 135 gramos, vale. Una miel que, bueno, no tenemos y mi hija últimamente está, la verdad, con una tos desde que ha empezado el frío y el calor. Entonces, para que tome leche con miel, hemos cogido esta miel milflores de 500 gramos de su marca de Carrefour. Está enorme que esté blanco aquí, desde el detergente. Sí, no, eso no pasa nada, no, eso está, no está del detergente, eso está de otra cosa. Un azúcar que ya no me, me quedaba muy poquita, también de un kilo de su marca de Carrefour, aunque esta y la azucarera, me parece que son céntimos de diferencia, pero bueno, igual. He cogido esa que, pues eso, tiene una diferencia de unos céntimos, pero bueno, todo, todo suma. Un paquetito de café, de este que tomo yo, que son 200 gramos. De clásico de Carrefour también, eso ahora lo colocaré. Una 21 y Coca-Cola, de esta, bueno, cola de su marca de Carrefour, de dos litros. Solo he cogido una de ellas, porque eso tampoco hay que andar abusando. Un tomate frito, hemos cogido este pequeñito de Orlando, porque no estaba mal de precio, son 295 gramos. Y como nosotros les tiramos bastante, pues nos cunde. Vale, una maonesa, hemos cogido igual una pequeñita de estas de Ibarra. 225 mililitros por la misma razón, ¿vale? Porque no cunde mucho y, bueno, cuestan un euro y pico, así que, bueno, pues nos merece también la pena de ir y comprar. Vale, por aquí me sale una bebida que, bueno, la he encontrado que te devolvían unos 50 en la chiquita de Carrefour, así que salía bastante barata, para que la pruebe mi hijo, que lleva meses queriendo probarla. Son 500 mililitros y esta es de sabor a cereja. Vale, por aquí me sale este desinfectante limpio a hogar, que lo quiero probar para ver qué tal, porque sirve para suelos, baños, un poquito todas las superficies. Y pone casa desinfectada y perfumada, que es, bueno, pues ya sabéis que aquí hay mascotas también. Y, bueno, pues voy a probarla a ver qué tal este da Sebi y ya os contaré. ¿Pero qué ha liado la Sebi, eh? La que ha liado, porque hemos tenido que salir, que lo que dice mi hija, hemos tenido que salir y entrar, porque resulta que el bote que hemos cogido, como nosotros hemos entrado con el carro, se ha abierto el tapón, bueno, se nos ha hecho un enchastre, hemos tenido que salir 40 veces a cambiar artículos, porque estaban todos empapados con la Sebi. Y por eso, de la sana ahora no me fío, porque me huele como a medio plástico. No, pero eso ya no tiene nada, no te preocupes. Vale, nos han regalado, por compras superiores a 50 euros, este detergente, que está bastante bien, lavado de 60, 60 lavados de Bilore. Era el sustituto al de Dissan de 12 lavados, porque ya se lo había dado la gente. Sí, exacto, quedaban un Dissan de 12, pero ya no quedaba, entonces para la gente que superó los 50 euros han puesto este sustituto, para mí mejor, porque encima el otro son 12 y estos son 60 lavados, así que muy bien. Y a nosotros le da igual que sea el Dissan o otro. Sí, la verdad que a mí me da lo mismo. De igual. O sea que... ¿A ver cómo huele? Pues huele bien. A lo voy a ver, a pone. Sí, huele bien. Está muy bien. Todavía me queda del otro, así que ya tengo aquí para unos meses. Mira, más ahorro. Hombre, lo vale 12 lavados porque son muy buenos lavados. Claro, aquí también y cariño en un momento, porque si no, no avanzamos. Vale, leche. Venga. Y ahora ya os enseño por último la carne, ¿vale? Leche he cogido 6 de esta semidesnatada para tener para toda la semana. Toma, cariño. Ponlo ahí a ver dónde podemos. Lleva el carro a la entrada, si no. Trae, lo pongo yo aquí. Sí, a ver, ya no cambié. No, es que como veis por ahí, tengo ahí lo de la plancha. Aquí, mirad, os dije que tenía un montón de plancha, ya la planché. Pero, madre mía, es que... Bueno, a ver, y ya no tengo sitio para colocar la compra. Entonces, lo que hace mi hija es ayudarme y hoy por lo menos y guardarla, ¿vale? Hemos cogido un poquito de carne también para tener, porque como os digo, es que estamos vacíos absolutamente de todo. No, mini. Abajo. Eso no, cariño. Vale, por aquí creo que me saldrán chorizos. Voy a abrirlo con cuidado, porque la última vez vié. Y a ver si os lo pueden enseñando. Mirad, un par de choricitos oriados para las redumbres del mediodía, ¿vale? ¿La congelo? Sí, eso ya todo a congelar la carne. Has dejado fuera la de picada, ¿no? Sí. Vale, pues lo demás a congelar, porque ahora haré la carne picada, seguramente. Aquí nos falta un paquete de carne. Ah, no, vale, vale. Digo, encima de que me han cobrado un montón, encima de falta que me voy, claro, a decérselo, lógicamente. Vale. Al segundo, cariño. Vale, por aquí me salen. Vamos a ver que os lo enseña despacio para lo guarde mi hija. No sé si lo oí por ahí, creo que no, por el pico de la esta. Unos filetitos, es que esto da ahí, unos filetitos de cinta de loma fresca. Es que no se ve por qué este móvil no, claro, no es como el otro, pero bueno, la cinta que he comprado habitualmente fresca, ¿vale? Para hacer empanada. Vale, por aquí me sale también, que esto creo que será, que no me equivoco, la cinta de loma, no se lo puedo mostrar por ahí, igual, un poquito de cinta de loma, que ya sabéis que aquí la salimos tomar muchas veces, sobre todo para las cenas. Y luego por aquí me sale el pollo, vale. Vale, he cogido por aquí, no sé si lo veis porque se ve muy clarito, una pechuguita de pollo, bastante grandecita, porque esa lo utilizaré para hacer varias recetas, ¿vale? Para hacer asada, para hacer arroz con pollo, y bueno, varias cositas, ¿vale? Por eso lo he cogido. Y bueno, pues ya está, creo que ya lo he enseñado todo, esta ha sido la compra del día de hoy. Ya os digo lo que me ha costado, creo que lo he enseñado ya, ochenta y pico de euros. Ochenta y ocho de euros, así que, bueno, pues es que eso es todo lo que hay. Tenía que rellenar de todo, porque no tenía de nada, así que, bueno, pues ya os contaré, bueno, ya lo iréis viendo en las compras, cuánto me dura esta compra que he hecho, que ya te digo que es medio semanal, ya os digo que es medio semanal, quincenal, o lo que dure lo máximo posible. Y nada más, bueno, pues nada, que me despido. Hasta aquí el vídeo de hoy. Os mando un besito, muchas gracias, como siempre, por todo vuestro apoyo, tanto a toda la gente que ya me apoya, a los nuevos. Bienvenidos y muchísimas gracias también. Y pues eso, os mando un besito grande y nos vemos en el próximo vídeo prontito por aquí. Chao.